Hola a mis amigos y amigas de verplanos.com, un gusto tenerles por aquí en este nuevo video para el canal, hoy les traigo un plano de casa económica de 3 dormitorios que espero sinceramente les encante, no olvide que al final del comentario le cuento como puede obtener este plano de casa en DWG y PDF totalmente gratis, tampoco olvide que puede suscribirse al canal para recibir los planos de casas que voy compartiendo, pero ahora vamos a ver más detalle de este diseño a continuación, acompáñeme. Bueno, muchas gracias por quedarse a ver el video y escuchar el comentario sobre este diseño de vivienda, el plano de hoy es un diseño de casa que permite ser construido en dos etapas, ya les contaré cual es la ampliación de esta vivienda enseguida, este diseño de vivienda cuenta con sala, comedor, cocina, un cuarto de baño de uso compartido para todos los habitantes de la casa y en total 3 dormitorios, veamos una vista en planta para conocerla mejor. Esta vista en planta nos muestra con más detalle los ambientes que componen esta casa, les decía hace un momento que esta vivienda permite ser construida en dos etapas, la ampliación corresponde a este dormitorio de acá y antes de ser ampliada esta casa cuenta con 48 metros cuadrados aproximadamente, pero el diseño que les estoy mostrando es de unos 55 metros cuadrados, el que ya incluye la ampliación. Y el terreno para este ejemplo es de un total de 16 metros de frente por 16 metros de largo, pues bien, el acceso principal se encuentra por aquí y luego de ingresar a la vivienda tenemos los ambientes sociales de la sala de estar y el comedor. La cocina se encuentra separada por esta zona de acá y tiene una salida hacia el patio trasero por aquí, donde he instalado una terraza para este ejemplo, pero además podría ir aquí, una sala de lavandería o utilizarse como patio de servicios, ¿cierto? El cuarto de baño es uno solo y se encuentra por aquí, además los dormitorios están en esta otra parte y son tres, el dormitorio principal se podría definir por superficie y correspondería a este de acá. En resumen, esa es la distribución que tiene este plano de casa. ¿Qué le parece? Si le gustó no olvide que puede darle un me gusta al video y si tiene alguna opinión puede escribirla más abajo en la caja de comentarios. El plano de esta vivienda lo puede bajar gratis en formato de WG para AutoCAD 2007 en adelante y en PDF desde el enlace que voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario fijado. Tampoco puedo dejar de recordarle que si gusta recibir todos los planos de casas que voy compartiendo, puede suscribirse al canal, es totalmente gratis y no pierde nada, suscríbase. Ahora no se vaya, puesto que veremos un recorrido por el interior de la casa para conocerla mejor en detalles. Yo los dejo, les mando un gran saludo afectuoso a través de su pantalla, nos vemos en el próximo video, ¡hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!